Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos esta vez a la crítica de Los Extraños 2 una película que en fin, vamos a comentarla un poquito porque tengo poco que decir pero no sé si os gustará mucho lo que tengo que decir de ella en este caso no voy a hacer una crítica sin spoilers puede que salga algún spoiler así que es posible que en el título ponga que es una crítica con spoilers pero no sé, la voy a hacer sin spoilers porque creo que es una película que no hace falta tapar ciertos giros o ciertas sorpresas porque no las hay así que en fin, comenzamos con la crítica de Los Extraños 2 Música 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 Bueno, pues vamos con esta crítica de Los Extraños 2 Tengo que decir que antes de ver esta película volví a ver la primera para tenerla más fresca y así poder hacer una crítica algo mejor si es que alguien considera que mis críticas son buenas pero... la primera ya no me parece gran cosa esos 20 minutos iniciales en los que se nos presenta esa pareja con una historia que nos importa una mierda realmente para el desarrollo después de la película se me hace bastante malo y en fin, aguantar esos 20 minutos para que luego la película siga igual de lenta pero con 3 tíos enmascarados bueno, un tío y 2 tías enmascaradas pues como que... en fin, es una película que a mí se me hace pesada y sin ser una maravilla por lo menos es decente se puede ver pero cuesta, cuesta de ver 10 años más tarde ha salido su segunda entrega los extraños 2 una entrega que es aún peor que la primera ¿por qué? básicamente porque es prácticamente lo mismo sigue la misma línea es como una copia de la primera pero ahora mismo en forma de secuela de hecho, la única unión que hay con aquella primera película son estos 3 villanos antagonistas que tenemos en ella qué decir es una película que también se me ha hecho pesada es una película que no aporta absolutamente nada al género ni es original como digo, sigue exactamente la misma línea de la primera no intenta aportar nada nuevo ni siquiera para su propia franquicia y en fin la verdad es que no me gusta las actuaciones no me han gustado creo que los actores han sido bastante malillos hay escenas que no tienen puto sentido como por ejemplo la escena de la actriz Bailey por el mechero esa escena es un poco absurda luego hay momentos también absurdos dentro de la película como una explosión que en teoría debería haber reventado al villano pero el villano se levanta como si nada y ya está jolín no digo que no se pueda ver o que sea un aborto de película pero es cierto que yo esperaba bastante más sin esperar gran cosa pero esperaba algo más y me ha decepcionado bastante sí que tiene cosas buenas por ejemplo los temas que suenan durante la película son unos buenos temas que amenizan un poco a esta y que hace que no sea un aburrimiento total y luego también ese enfoque que le han dado esta película es diferente a la primera porque está como enfocada más al tema ochentero tiene muchos detalles y referencias al cine de los ochenta y eso le da un punch que por lo menos hace que el conjunto de la película no sea tan tan pésimo pero en general es una película que cuesta a mí por lo que menos me ha costado de ver también quiero destacar la fotografía que me ha parecido bastante buena algo también bueno que tiene es que consigue crear cierta tensión como conseguían también en la primera película aunque creo que en menor medida pero sí que es cierto que hay ciertas escenas de tensión y escenas bastante bien dirigidas dentro de la película lamentablemente las otras cosas que he comentado antes la tiran un poquito para atrás es una especie de la purga con la primera entrega de los extraños y sale pues esto no tampoco puedo como dije al inicio no puedes hablar en plan de giros sorprendentes o cosas que te sorprendan en la película porque no hay absolutamente nada es todo muy esquemático va a pasar esto de principio a fin ya lo sabes cuando vas a ver la película y es una película muy general muy del montón con un guión que ya se ha visto antes en mogollón de películas y mucho mejor realizado que en esta luego aparte la utilización del zoom creo que se han pasado mucho con el tema del zoom que no hace falta hacer zoom en casi todas las escenas de la película mosquea bastante y puede llegar a marear pero bueno a fin de cuentas es una innecesaria secuela ya que no se necesitaba hacer una segunda parte de los extraños que tiene algún punto bueno como a lo mejor alguna situación que de absurda puede resultar bastante interesante por la calidad es cierto que tiene una buena calidad está bien hecha y tiene ese aire ochentero como dije que le da un punch o le da un plus a la hora del visionado de esta película puede ser entretenida pero en mi caso es algo aburrida y lo mejor que tiene sin duda son los temas que aparecen durante la película y la fotografía lástima de los actores que creo que no están a la altura y de una historia que ya se sabía antes de comenzar la película el final deja la puerta abierta una tercera espero que no se haga una tercera porque si es igual que esta segunda creo que es mejor que se la ahorren en este caso mi nota es un aprobado muy justito precisamente por el tema de la música por la calidad que tiene y por esas referencias ochenteras por lo demás está suspendida así que en mi caso la nota es de un 5 raspadito ya hasta que llegamos hoy esta es la crítica de los extraños 2 y lo que me ha parecido a mi una pequeña decepción que bueno no esperaba mucho porque la primera tampoco es que fuera gran cosa pero en fin que fuera tan mala pues tampoco lo esperaba que opináis vosotros podéis dejarlo todo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la like comparte y suscríbete para más vídeos adiós a